Partida de bola 8, jugamos sobre la última bola de nuestro grupo, la bola 9, y vamos a intentar colocar la blanca en esta zona de aquí para rematar la partida con la 8 en la misma dronera. Para dar mejor salida a la bola blanca en esta dirección vamos a aplicar un poco de efecto derecha. Ojo, nunca hagas esto cuando apliques efecto en un tiro. Ese movimiento involuntario en la dirección en la que aplicamos efecto nos hace fallar. Aunque el tiro sea recto, justamente aplicamos el efecto para facilitar esa salida. Ataca, como en cualquier otro tiro, recto hacia adelante y con decisión. De esta manera no fallarás el tiro y podrás rematar la partida. Hasta el próximo.